¿Cómo se dice esto? ¿Jerogríficos? No. Ah, muchas gracias. Ah, God, God, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. God, God, God. Ya, ya, ya. Me imaginé otra cosa. No sé. Pensé que era otra cosa. Me viví en novato, ¿verdad? Adiós. Gracias por el regalito. ¡Que te lo pague Dios! Gracias por el regalito. No quiere seguir potente. Adiós, Spider-Meet-Simen. Mitzi-Simen. Bueno, gracias por el regalito. ¡Que te lo pague Dios! ¡Gabete! Bueno, no sé, ya fue Gabete. ¡Bala! Gracias por el regalito. ¡Que te lo pague Dios, Gabete! Gracias. Para los que estén en TikTok, que no sepan quién es Gabete, les explico. Se llama... Bueno, su nombre real realmente es... Este... ¿Cuál tarjeta? ¡Ah, moriste! No sabía, mi rey. ¿Por qué no me avisas? No, 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 no. Piensan que soy adivino. ¿No era mal asesinar? ¿Por qué piensan que soy adivino? Y tenía corona. Ah, de la partida pasada. Yo dije, ¿qué pasó con este que se salió, eh? ¿Cómo se me vio bajo el cartón? Y lo gané, jajaja. Mi rey. Nah. Lo adivinan. Si no lo adivinan, pues no sabrán. Nunca sabrán. Ah, este es más bad. ¿Por qué corres si sabes que ya mor... ¡Ay! ¡Qué fallada! No entiendo por qué más en correr. Ay, le di miedo. No sé cómo se llama. Y le iba a dar una sub si me revivía cara desanimada. ¿Vienes a dar una sub a quién? Me la puedes dar a mí si quieres. Y yo escojo a quién se la regalo. Y ya, todos ganamos. Win-win. ¿Salieron dos? ¿De dónde? ¿Que se salieron dos? ¡Ah! Nos abandonó Warmer también. ¡Ladrón! No, no, no. Últimamente estoy jugando con una gentusa. Estoy jugando con una gentusa que se sale. No, no, no. Terribles. Pero sí. Sí, sí. Sí, es que morimos. No, no, no. Ah, bueno, este amigo ya está más en el pisete. Sí, sí. No queda nada. Te pregunto un nuevo sobre tus pull-ups, pero sin el bote. Ah. ¿Y mis pull-ups? No, pero él ya me había preguntado hace rato. Dije que me estaban operando. Digo, que me habían operado y por eso no puedo. Pero pronto regresaremos al jazz. Pregunto a alguien más. Voy a bajar. Lo siento. No te das daño. Ah, está. ¿Qué creías que me vas a esperar un 9? Dice, pues también podemos hacer ruletas, pero no hay mucha gente en Twitch. Pues, no, pues los que estén activos. Justo. No, qué lutatsu tiene este, ¿no? Mira, aquí me camuflajo. ¿Me camuflajo o me camuflajo? ¿Qué opinan? ¿Cómo se dice? Camuflajo o flajo. Ay, papá, lo oí. No, ¿qué te pasa? ¡Como a uno! ¡Como a uno de vida! ¡Se me está echando las pizzas! Qué trampas me hacen, ¿eh? No, 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 no. Esto es terrible. Ay, yo quería jugar otra vez con Baymax. Mi poderoso. Poderosísimo. Sí, puedo asesinar a este. Hijo de tu madre. Mira, no. No, estaba nada. Este, este cerdito está como a 10. Literalmente es a zombie. Este, no era este, era este. Qué asco. Es y... Amiguitos, amiguitos. De mi nombre, pero se oye. ¿Qué lord o qué lord? ¿Qué lord? Estaría bueno. Qué lord. Ay, salvaron a alguien. Ay, me acabo de fijar en un detalle. Ya nos traen los regalos. Es que se escucha un poco raro, la verdad. Pero... Si lleva lord, no está tan raro. Suena mal, Sebas Lord. Nada, se va a ver lord. Todo lo que acabe en lord, se escucha excelente. ¿Te la viste, baby? Nah. Dice, a mí me salieron nueve anuncios. No manches. Nueve anuncios, mate, creo. Nueve anuncios es demasiado. Tiene como mil y ahora tengo como 120. Agarró un poco de max. Para taparnos. ¡Curre! ¡No! ¡Qué hijo de su madre! No, 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 no. No, te mato. Me estresó mucho eso, eh. Fue por un centímetro, por un píxel me alcanzó a llegar. No. Quiero llorar un poco. No. ¡Ay, qué asco! Hizo la animación, pero no se subió. No me lees. ¡39! Con ese arma... No, me están estafando, eh. Lo que me están haciendo ahorita es que me están estafando. ¿Cómo 39? No me lees. Mi rey. Otra vez. Me dices eso de adiós. No, que no te lee. Te está leyendo. ¡José Pérez! No, hoy no tengo balas. Qué triste. ¡A vuestra Dios! ¡No! Qué asco. A ver si me revive el Warmer. ¡Ah, hueso está aquí! ¡Vente por mí! Creo que me dio un snipazo. Al parecer. Pana, tengo un amigo que apenas está iniciando en TikTok. Lo puede. Hijo de tu madre, ni maíz. No me he hecho un buen aburrido sin poder hablar. Pues ahora... Ahora estás hablando, ¿no? Entonces, ¿qué te quejas? Ya mandé mensaje para ver si me lo arreglan. Y pues ya. Espera. Si no, lo vuelvo a poner. No pasa nada. ¡Ay, cabrito! No, 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 no. ¡No! Es que me equivoqué del lado que aún. Pero ahorita me revivo otra vez. Qué triste. Dejen atrás este tema ya. Estás caliente de pelea. Échense uno contra uno y ya lo arreglan. No, Baymax. ¡No va! No está por aquí. Él no va. Qué chistosito, ¿no? Juega, pero no está en el aire. Es un tipo gracioso. Y me va a silenciar, ¿no? La caja que sí le gano. ¿Quién sabe, eh? No, usted vea. Era buena ver esa. ¿Dónde está el buen Baymax? Oye, espérate. Había una pizza por aquí. Ay, yo tengo minis. Vamos, Santi. ¡Vamos! Eso. Ahí está Nova. Todo eso quería escuchar. Pero bueno, tengo que ir por tu tarjetita. No, ¿qué hice ahí? Tú puedes ser a un grande. Gracias. ¡Hielo soy! ¿Un grande? ¿Cómo que un grande? Eres un grande. ¡Hijo de perta! ¡Hijo de perta! Warmer. Bueno, ¿en qué top quedamos? Pa' que a ver quién ganó y quién perdí. Lo siento, Haciel. Oye, 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 oye. Oye, oye. Me están robando. Ahí le dije headshot. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, eso quería yo. ¿Quién está disparando aquí, por cierto? Una ratita. Aquí está. ¡Ay! Ahí sí la di mal. Otra vez mal. No puede ser. Ahora sí tiene balitas. Sniper. Te agradecería mucho las balas. No. No tiene. Es codo. Qué mal. ¡Tururú! ¡Uf! Uy, 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 un escudito. Uy, 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 uy. No vi ni en qué momento agarré ese arma delicioso. No. No. No te había sido. No. 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 en guión bajo pg. Dice me fui por una nieve. Ándale. ¿Tienes calor, acaso? Vamos a gastarle llave en esto. Y ya que insistes. Gabo 1-0-3-0-1-9 Dice que hace el muchachito Sebas. No sé qué hace el muchachito Sebas. Mejor que lo voy a tener que quitar las notificaciones. Ándale, chistosito. Digo, mínimo no se ve en la cámara de Uf, ese está delicioso para darle un snipazo. ¡Ay! Adiós. No, no fue adiós. Qué asco. Adiós, ahora sí. Ah, fue otro, ¿verdad? No es todas las snipers, sino las quieren regalar. Se las agradecería para poder seguir asesinándolos. Ándale. Y un guión bajo pg. Dice Santi, me quedé viendo el streaming en el fail. Y en el Xbox ya se me descargó el fail. ¿Qué opinas? Se descargó el... A ver, es que me estorbe esto. Vamos a quitar esto. Ahora sí. Se me quitó. Se descargó el... ¿Qué opina? Pero no se entiende. ¿Cómo que qué opina? ¿De qué? Ay, qué coraje. Oye, estos chinos, ¿qué les pasa, hombre? Te has caso que se destruye con... Con este material. Ay, está muerto. No, papito. Es que estoy solo. Valimos mi queso. Adiós. Qué delicia. O sea, que insistes, compro esta. Ahí va. Uh, excelente. No. Está uno de vida, Gabo. Está nada, te lo juro. Yo por hacer el tonto me mató. Literal. Le metí dos de los... Que explotan. Ah, pero son dos. Ya se me bajo. No, Warner. Buena, buena. No pasa nada. Si quieren decir... Si quieren que diga Pumbala, lo digo. Oh, qué cabrito este brother. No, eso... Participa en un raid es que... No, me chino. No, ya pues ya valió. ¡Ah! Dice agotado. Ya les expliqué una y otra vez. ¿Por qué no escuchan? Cuando dice agotado... Es que alguien lo acaba de cansear ese poco. Alguien lo acaba de cansear ese poco. Si tienen que esperar un resultado que reaparezcan. Les debería salir un tiempo abajo, pero al parecer no está saliendo. A mí sí me salía ayer cuando hice la prueba, eh. A ver, me salía... No, 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 no. Por 5.000 bits tal vez lo hago. Y me lo pienso, eh. No, media botella. ¿Qué quieres que acabe? No, no, no. ¡Adiós! Gané la partida sin matar a nadie. Novo récord mundial. Soy una locura. No digan que no. O sea... Es broma, es broma. Oye. Debo un shot. Qué maldito asco. No, 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 no. ¿El Kerr? ¿En qué momento lo agregué otra vez? ¡Ay, no tengo balas! ¡No te... ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, 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 no. Dice, esperemos que sí lleguemos hasta el amanecer. Yo espero que lleguemos hasta 40 horas. ¡¿Qué pasa aquí?! ¡¿Dónde está mi equipo?! ¡Ah! Tema. ¡¿Qué pecs?! ¿Qué les pasa a esos ebrios? Ya no tengo más... No, es que me quedé sin más esfuerzo. ¿A ti te gusta mucho bailar ese canje? Gabo 103019 dice... Quiero canjearlo de la Mystery Box. Pues dale a la Mystery Box. A este toca a ti. La suerte de ganarte... ...los pagos que hay ahí. ¿Qué está pasando? ¿Quién le está dando, papaloi? ¿Por qué no le da? ¡Aaah! ¡Fui el primero en canjearlo! Es que... ...es un mensaje para ti, Gabo. ¿Por qué no te vas a rifar el on-play me gusta, Gabo? ¡Qué asco! Sí. ¡Ay, perro asqueroso! Pero la vez que se me fue... ...todos le estaban diciendo... ...eh, y avienta un león a la venta. Y ya nomás empecé a decir yo y... ...no, es que anda sin... O sea, que me quedé como... ¡Qué botasqueroso de mierda! Así... Mira el puljito, se le ve. Pero como le robé dos doradas... ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta! Ya no aguanto. ¡Ay, la Alex! ¡Que me la dé! A ver, dámela. ¡Ah, verdad! ¡Qué mal, qué mal, la Alex! ¿Qué así quieres aguantar conmigo toda la multa? Que estará dando tu... ...tu suscripción, papaloi. ¿Cómo ves? ¿Cómo te queda el ojo? ¡Ay, cabrito! Espérate, que hay un amigo aquí abajo. Y ya está muerto. ¿Qué importa si agarro esto? ¿Tú la quieres? ¿Te la doy, eh? ¿Qué la quieres? ¿Tú la quieres, agárrala? Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. No, no, no. Te dije a Juan Pancho. ¡Ay! ¿Y ni la soltaste? No, sí la solté. No, la tienes tú. ¡Ay, cabrito! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Hay un poquito más para comprar la Mystery Box. ¡Ay, papaloi! ¿De quién están matando? Al Juan Pancho. ¿De Juan Pancho? Es la ley. No, es que Juan Pancho, quién sabe dónde anda. No, se fue a... ¡Ay, no! ¿Dónde está? Más bien, estamos solos con... Con unos amigos malos. Aquí está Juan Pancho. ¡Ay, qué onda! ¿Dónde anda? Conmigo. Más bien, ¿tú dónde andas? Ya tenés mucha de misión. Yo aquí estoy, aquí estoy. Me están matando una máquina. Me están matando una máquina. Casi nos caemos hasta abajo. ¡Ay, cabrito! Me metí un escopetón. Pero de aquellos, papaloi. Gabo 1-0-3-0-1-9, dice Casco. No me romen. ¡No! Me mató. Sí pasa. Me mató. No, no me mató. No, está rapta. ¿Qué hace, Toño? Alex, déjase eso. Aquí arriba, aquí arriba alguien. Pero me aparece que está agotada la Mystery Box. Cara llorando fuerte. Ya está agotada. Y ya no se puede comprar. Hasta el próximo live. ¡Ay, qué perro! Este Rosita asqueroso. Rosito. ¡Ay, qué perro!